...mucha atención, al sector derecho va el jugador, Wilder Cartagena, comienza el partido, el árbitro dice, juegue muchachos, la pelota la tiene Javier Baez, Baez entregando sobre el... ...recupere el conjunto torero, Pineda, Pineda, Ronaldinho de primera para Pineda, Pineda lo busca Díaz, balón al área, entra el remate blanco, y su disparo se va arriba, toca de primera Ronaldinho. No se complica Ronaldinho, entre la categoría que tiene para hacerlo, y la movilidad que tal vez empieza a plaquear, la capacidad ofensiva de Pineda, que acá se suelta, lo que no hizo el domingo pasado para que Blanco... Falló el arquero, falló el arquero, gol de Barcelona, gol de Barcelona, gol de Barcelona, gol de Barcelona, Díaz... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Quito! ¡Gol! ¡Gol de Davián Díaz, la presión alta, la presión alta que ejerce Barcelona, lo obligan al error, al portero cuando juega con Baez, se la devuelve el arquero distraído, falla y Díaz le empuja, 4 con 45, Barcelona en la noche amarilla ya está ganando por 1 a 0. Ustedes ven en la imagen lo difícil que era para San Martín tener salida clara, una intención ofensiva de apretar, de incomodar desde el inicio del juego del cuadro canario, y termina con el blooper de la tarde y que seguramente va a dar la vuelta al mundo. No solo por lo que fue esta imagen, sino porque además lo hacen un partido... Barcelona por 1 a 0, va a cobrar Sánchez, atención, oportunidad peligrosa es Ampuero, el que remata... ¡Gol peruano, gol peruano, gol de Ampuero! ¡Gol! De Ampuero, de tiro libre, perfil de zurda, borde interno, la colocó junto al palo, muy bien ejecutado el remate de Álvaro Ampuero, y a los 13 con 30 empata Universidad San Martín, Ampuero, remate al que no llega Vanguera, y empata el equipo del RIMA. Amagó Sánchez al tirar el centro, es el lateral sur de un pueblo el que ejecuta. Blanco lo complica un poco a Vanguera porque se lleva la marca del peruano y no logra rechazar. Eso tapa un poco el rango de visibilidad. Hay un pique previo que tampoco le permite a Vanguera llegar más cómodo y que además le da más velocidad y altura a la pelota. Erra el manotazo el portero de Barcelona. La solución de que está jugando con una estructura que seguramente no va a repetir en el campeonato. Penilla en torneo ecuatoriano no va a abandonar la banda. Acá la falta que existe sobre Calderón. Viene a la pelota al área y la tiene Blanco. Remata. Salvó el arquero en la línea misma. Reaccionó y se rehace el guardameta peruano que falló escandalosamente en el gol de apertura del encuentro. Juega rápido Barcinto. Libre para San Martín. La previa. Díaz con el centro hacia atrás. El desvío. Y después Blanco que remata. Se ganera al centro. Incompleto. Está mirando dónde colocarla Ronaldo Díazis. Allí está Ronaldinho. Centro. Pelota en el área. Tiene que sacar la pelota a la defensa del conjunto peruano y ya la recupera por intermedio de Cristian Ortiz. Sobe Ortiz. Balón adelantado ahora para Sánchez. Toque con Ponce. Apertura sobre el sector derecho. Viene fallando Pineda. Ponce para el remate y se salvó Barcelona. Lo que tanto pide el solar. Avance. Pelota cruzada de espalda de Pineda. Acá fue duelo individual. Ay, córner. Fue duelo individual porque Luis Checa termina salvando con su movilla lo que iba a ser el 2 a 1. El primer tiro de esquina para la Universidad de San Martín. Es la segunda vez que Pineda queda en mala posición y vuelve a perder un duelo. Díaz. Díaz para frente a la marca de Tajima. Provocar una salida con juego elegante. Sigue con el balón. El quito. Díaz. Díaz. Pineda. Pineda en apertura de juego. Hacia el sector derecho. Allí va Ronaldinho. Lo vividó. Pedro Pablo Velasco. Pitón, ¿qué cosa, Cristi? Afuera. Me parece que lo tocan adentro. Pero lo pitó afuera. A ver. Me parece que lo tocan adentro. A mí me da la sensación de que también la vamos a revisar. La jugada inicia con un Tajima que no conoce a Kitu Díaz porque desde que Kitu empezó a quemar el cuerpo no sabía que iba a tirar el túnel. Después, una jugada que... Ahí está. Díaz. Primero es el túnel espectacular ahí. Díaz lo va aguantando. Lo va aguantando. A Tajima no lo conoce. Y termina bueno con esa gran acción de Pineda. Acá va a ser el pase de Ronaldinho con el pecho. Sí. De primera, crack. Sí. Nada de crack. Y después la jugada... La va a meter en el área. Espera el arribo de Real. Está Real para descargar el centro. Golpe de cabeza. Salvó Vanguera. Viene al remate. Arriba cuando estaba a punto de concretar Junior Ponce. La gran posibilidad de gol. Momento de eso. Sobra sobre el arco de Torero. Se fueron los peruanos al 2 a 1. Le ganan a Márquez. Le ganan a Castillo. Vanguera tiene que salir a tapar con lo que puede. Y el remate que se va encima del arco de Ponce. En lo que pudo haber sido la segunda. El segundo para Barcelona. Pelota difícil, diagonal al arco de Steven Rivadeneira. Quiere el 2 a 1. El cuadro Torero. Estamos en la noche amarilla en exclusiva por DirecTV. Es por Ronaldinho. ¡Ay, ay, ay! Que remate salvó Rivadeneira. Tiro de esquina. Y anima la tribuna Ronaldinho. Ronaldinho agitando los brazos. Corner para Barcelona. Será el primer tiro de esquina para Barcelona en el partido. Va Ronaldinho. Se viene a la tribuna abajo. Atención. Levante el centro. Y el balón se pierde fuera del campo de juego. Hay lanzamiento de esquina cuando la tocaba el número 6, Zampuero. El número 2 y el cobro, Damián Díaz. Las ganas que tenía Ronaldinho de pegarle. Buena ejecución. Mejor de Benérez que acá fue bastante seguro. Allá va el centro. ¿Quién va a Calderón? La pone sobre el costado izquierdo. Llega Ronaldinho. Ronaldinho le marca el pase. Vineida. La pelota queda con él. Vuelve a pedirle a Ronaldinho. Centro al área. Centro al área. No. Directo al arco. Aquí abajo está el portero. Rivadeneira controlando. Con ganas de hacer su gol. Ronaldinho cuatro opciones dentro. Se interpone robando en el medio Cartagena. El balón que queda para Sánchez. Atención en cara con todo. Bien abierto. Entra Tajima. Entra el remate. La pelota dentro. Gol peruano. Gol peruano. Gol peruano. Gol peruano. Gol peruano. Gol peruano. Rivadero. Gol. Del argentino debutante en el equipo de San Martín. Marcos Rivadero. Completa una jugada de Sánchez. El balón viene por el medio. Intentan cerrar. Pineda llega tarde. También Marcos. Entre los dos. De puro vivo la gana. Rivadero y la levanta sobre Vanguera. Gana San Martín. Dos a uno. Lo dio vuelta. Rompió el medio centro San Martín con un túnel contra Richard Calderón. Muy buena jugada de Sánchez. El más clarito. El demás cartel está en la selección peruana. Además del Tigre y Gareca. Y termina filtrando ese pase. Le faltó decisión de primera. O el argentino en este caso. Termina Rivadero de la salida de Vanguera. Poniendo el dos a uno. El partido era de control para Barcelona desde la posición de valor. Pero en cada contra o transición ofensiva. Ronaldinho Díaz. Díaz. Tiene el empate. Tiene el empate. Y la metió. La metió. La metió. La metió. El segundo golazo. Gol. 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 Del Quito. Ronaldinho le puso un pase espectacular. En una pared sensacional. Al Quito. Que define con gran claridad el empate. Torero. Gran partido. Cuatro goles. En el treinta puso el dos a uno. Rivadero. Y después del encuentro de Ronaldinho con el Quito. El Quito deja las cosas. Dos a dos. Pide guerra el encuentro. Díaz lo empate. En el minuto treinta y dos. Gente que tiene el mismo fútbol. O entiende el mismo fútbol Ronaldinho y Damián Díaz. Más allá de las diferencias obvias. Pero tienen un chip muy similar. La jugada arranca Díaz en posesión de valor. Pero hay un desmarque de Ronaldinho al espacio. En donde se mueve el costado saliendo de la marca que tenía encima. Y que arranca la pared. Después la calidad. Lo dicho de primera. Ronaldinho recibe cada pelota. Y pone cuchillos. Y luego Damián Díaz que le gana la posición a su marcador. Y termina de puntito. La pierna menos hábil. Definiéndolo ante la salida. Con el balón. Vuelve a pedir la penilla. Castillo. Díaz. Autor de los dos goles del equipo de Barcelona. El balón viene por el medio. Calderón tiene el gol. Tiene el gol. Penilla se cruzó. Espectacularmente. El zaguero Marcos Ortiz se evitó el tercero. Bueno, es un... Ronaldinho. Su especialidad también. Poner pases con el pecho. Con una gran clase. Ahora para Castillo. Díaz. La figura del encuentro con los dos goles. Entra Penilla. Penilla. Atención. Está Pineda. Toca atrás. Viene el gol. Viene el gol. Se lo sacaron a Blanco. El rebate. El arquero reaccionó. Pero me gustó la jugada. La forma. Velasco que la pone sobre la zona. Que intercepta. Muy bien allá el jugador. Ortiz. Ortiz. Le llama la atención a Almada Velasco por no jugar al pie. No va más. Dice el árbitro Salazar. Final de los primeros 45 minutos. Se jugaron 46. Empatan Barcelona y San Martín. Universidad San Martín de Perú. Dos por dos. Cuatro goles en este primer tiempo. Gran espectáculo. Quitu Díaz por Barcelona. Ampuero y Ribadero. Los tantos peruanos se van al descanso. Esperemos que siga Ronaldinho en la cancha. Un partido más abierto de lo normal. Un partido con más situaciones de lo que seguramente a los dos técnicos les gustaría. La realidad es que ha sido una bonita presentación. Y un muy buen espectáculo. El que la gente acá en el Monumental y ustedes del otro lado se están llevando. Dos a dos. Si es que esto no... Ahora, fantástico. El recuerdo imborrable para Salazar. Esa tarjeta... Qué buena toma ahí, ¿ah? Muy bien, señor Jacobo. Está en todas, Jacobo. Vale todo para Salazar. Chicos. Sí, Cristi. Acabo también de sacar un recuerdo para la memoria. Por eso me ausenté un ratito. Ah, ya. Más o menos. Estoy un poquito nervioso porque me tengo que correr algo. ¿Qué le firmaron? No, no, no. Una fotito, una fotito. Está bien. Qué buena, qué buena, Cristi. Muy bien. Saludos a nuestra parte en todo caso. Bueno, vamos al segundo tiempo. Va a iniciarse la etapa complementaria en la noche amarilla exclusiva de DirecTV Sports. En el 635 SD 1635 en HD ya se viene el campeonato ecuatoriano de fútbol con la jornada desde el próximo viernes. Comienza el segundo tiempo. El árbitro dijo... Jueguen, muchachos. Ya está. Con habilitaciones como la que acabaron de ver, el taco para días y la carrera del quito que estuvo cerca de Prosperare. Viene Ronaldinho sacando el centro, el arquero, pelota que la salvan en la raya y se quedó con el balón. Se quedó con la pelota el portero Rivadeneira cuando estuvo el gol de él para terminar la jugada y sin embargo prefirió cederle a Ronaldinho. A ver. Y parece que la saca de adentro. Creería que estaba... Sí, señor. A ver. Mal rechazo de Rivadeneira y en esa toma es difícil poder dar el criterio. Yo creo que estaba... No, está adentro el jugador, pero el cabezazo... Sí, el cabezazo de Real es... Habría que frisear la toma para saber. Y acá está la... Ahí está la jugada. La elástica, la boba de Ronaldinho. Ahí está Penilla. Calderón. Richard Calderón. Ronaldinho. Vamos a ver qué inventa ahí Ronaldinho. Lo busca Díaz. En el centro de la saga están los peruanos. Y el arquero se complica. Ese arquero es un desastre. Gol de Barcelona. 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 Blanco. Gol de Barcelona. Les decía, se le va a abrir el arco a Blanco en el segundo tiempo. Se aprovechó de otro error tremendo del portero Rivadeneira. Miren ustedes la acción. Ahí Blanco. El arquero. Díaz. Está detrás de la línea de la pelota. Muy bien. Ismael Blanco que con el arco libre la manda adentro. Steven Rivadeneira. Qué noche fatal para este portero. 2 de noviembre del 94. Metro 90 de estatura. Hermano, el mundo te conoce. Y no precisamente por grandes actuaciones. Otro blooper más con los pies. Este en el Barça no podría jugar, por ejemplo. Lo mandan a los tres días. Bueno, qué decir del gol. Ronaldinho intentó filtrar un pase. Y después, lo que ustedes ven, con Díaz en la setencia y Blanco para definir. 3 a 2. Importante para Ismael que el arco se le abra hasta Santiago de Chile. Claro que sí. Pablito Giral, igual. Toda la gente de DirecTV Sports. Juan Pablo Barsky. Tito Valda. En fin. Lo espesano. Ahora está Ronaldinho. Con ese arquero cualquiera se atreve a pegarle desde donde sea para concretar. Porque ha sido un mal. Esto muy bien es lo que tiene Damián Díaz para ofrecer. Ahora Minda. Minda la carga. Gana el ídolo por 3 a 2. Minda, Minda. Solo, solo, solo. Pedro Pablo Velasco. La va a tocar. Atención. Mira el gol. Bien. El gol de Penilla. Gol. 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 De Cristian Penilla. Los que faltaban de concretar antes fue Blanco. Y ahora Penilla termina una gran acción después de un desborde profundo de Pedro Pablo Velasco. La pelota de Díaz figura. Enlazó con Minda. Complementó. Penilla la buscaba Blanco. Y finalmente el 17 la metió para poner el 4 a 2. Había pasado menos Velasco si comparamos al otro lateral Mario Pineda. Y se llamaron acá el servicio espectacular para que Blanco en primera instancia pierda el gol. Pero Penilla después corrige y pone la cuarta. Una muy buena combinación de Díaz con Osvaldo Minda. Lo que había intentado Calderón con poca certeza. Bueno, Minda en 5 o 6 minutos lo puede hacer. Pasando a segunda línea el tercer medio, el derecho que colocó hoy. Tiene técnica, tiene técnica. El que sabe, sabe. Más allá de lo que pase en la edad. El fútbol arte. Ahí está. Viene el balón. Ahora está tratando de ingresar hasta Mar. Que se va a rir. A fallar el arquero. Pero tenga el palo. El balón le queda Blanco. Viene el quinto. Viene el quinto. Ronaldinho salvó el arquero. Salvó el arquero. Le sacó el gol. Parece broma lo de Rivadeneira. Pero no, es serio. Oiga, por favor. Impresionante. El mejor atacante de Barcelona es Rivadeneira. Bueno, Ronaldinho no pudo convertir. Blanco tenía. Sí. Este es el anterior. A ver, Rivadeneira. Esta, esta. Mire, sea. Se puede ser tan malo con los pies. Malo, malo, malo. No sé si Claudio Bravo desde España con Directly Play está observando. Pero, por eso le decía yo, esta etapa menos que una tanga. No hay nada que hacer. Un fuerte abrazo al chamo Carlos Vinten, que me dice desde Arkansas, según Pueblito. Ahí está usando el partido, colega venezolano. Hermano, hermano, saludos hasta allá. Mucho más tranquilo, Guillermo Almada, Cristian, ahora, ¿no? Sí, la verdad, mucho más tranquilo. De vez en cuando se toma la cabeza y en estos momentos llama a Cristian Suárez para que ingrese al campo de juego. Entre el inglés. Ingresar tiene la camiseta once. Y Barcelona, aquí era el quinto. Trabaja Castillo. Ronaldinho, 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 que pase para el Chivo. Toda la noche fue así. Goza, Ronaldinho. Los espacios que dieron Cartagena. Fue impresionante. Entre Cartagena y el autor del segundo gol ribadero. Miren qué pelota le puso, vea. Porque además Ronaldinho tiene todo el tiempo del mundo para receptar, para levantar la cabeza. Miren ahí, controla. Y Chivo Suárez, bien, repentiza. Tenía el quero encima y con dos tiempos no iba a poder convertir. La menos sabe en la izquierda, la definición no fue buena. Este fue el principal problema de San Martín. Está con ribadero. Por acá pasó un ribadero cordobés de Belville o de Belvil. La tierra de Kempes también, Francisco Amancio Ribadero, que jugó en Liga de Quito. Se van los peruanos. Atención, viene Banquera, remata, golazo. Golazo peruano, golazo peruano, golazo peruano. Qué golazo de Ponce, golazo sensacional. Se paseó, se floreó en la zona de las 18 yardas y levantó con una clase bárbara. Se lo merecía San Martín, porque al margen de los errores de su arquero, que descuadraron, descompaginaron a su equipo, nos regala Ponce una pinturita. Miren el arranque, se metió como un relámpago dentro del área, nadie lo podía parar. Y ayudado por un defensor, descoloca Vanguera. 4 a 3, partidazo esta noche en la fiesta amarilla de Barcelona. Hay cambio en Barcelona, Cristi. Sí, se va entre los aplausos y la emoción del público, el número 91, mientras hace una velia en el centro del campo de fuego, Ronaldinho. Va a ingresar el número 13, Eli Esterilla. Se va a demorar un poquito la salida de Ronaldinho, porque tiene que, en este caso, despedirse de todos los compañeros. Pero el número 13, Eli Esterilla, es el llamado a ingresar a la cancha. Bueno, parece más la tarde de despedida de Ronaldinho que la noche de presentación en el equipo. Pero la gente le reconoce el espectáculo que dio, definitivamente, y con los atenuantes que implica la edad y lo que pasa en el momento actual de la carrera de Ronaldinho, su presentación técnica, sus cruceladas, sus bases, y decir parte del show como lo implica despedirse así, es digno de resaltar. Eli Esterilla, un joven ecuatoriano que necesita consolidación este año, bueno, reemplaza a Ronaldinho y también quedará para su anécdota. El abrazo con Almada, el agradecimiento también del técnico uruguayo para este hombre que aportó para la gran convocatoria, porque Barcelona, y más que nunca, necesita dinero para superar su crisis económica. Que nos sigue a través de DirecTV Sports en Quito, el de la 94.5, lo mismo a Robin Novoa, arrancando con todo, se viene San Martín, San Martín con el balón, atención, buena posibilidad, y se perdieron. Se perdieron el empate los peruanos en una gran corrida sobre el sector derecho, que bien real, el argentino pasó al ataque, mete miedo ese disparo, lo tenía el 4 a 4. Los cambios potenciaron a uno, San Martín sigue en partido, sobre todo después del 0 gol, y Barcelona volvió a esos momentos. Entra Pineda, se adueña de la pelota, vuelve a recuperar Peña, viene el tiro centro, qué peligro, atención, ahí está, se perdió, Ortiz se perdió el empate. Les iba a decir, un mejor primer tiempo de los peruanos en el ofensivo, sobre todo porque no había un rival que defendía de forma organizada, era lo contrario, Barcelona muy desarmado, en cada pelota larga, era un mano a mano, era una situación favorable. Ya Barcelona replegó hace muchos minutos, y a pesar del control territorial y de posesión de balón, no había tenido situaciones en el equipo peruano para poder complicar. Esta es la primera, Matías, Oyola, Cocacho, Macías, Zamudio y Pablo Palacios. Lleva la carga San Martín, allí está atacando el conjunto peruano, salió Vanguera y se quedó con la pelota. Se la sacó al Chico Ortiz, en una gran arremetida del equipo de San Martín. Se jugó entero el portero, Máximo Vanguera, para en el mano a mano. Sino hasta agrupado por cómo conformó la mitad de la cancha. Mucha gente que ya se fue Ronaldinho, pues, comenzó a abandonar el estadio. El árbitro indica que no va más. Final del partido, ha ganado en la noche amarilla Barcelona, por 4 a 3 al Universidad San Martín. Aquí en el estadio monumental, pasó con su clase y categoría Ronaldinho, haciendo un gran tanden con el Quito Díaz, que fue la figura del partido. Y saludamos también a la gente que está acá, Alex Pincai, Carolina López y Pablo Vélez. Nos agradecen por el trabajo que hemos hecho acá siempre.